A las 3 de la tarde del miércoles 29 de mayo, un grupo de ciudadanos pertenecientes a diferentes comunidades jironenses, usuarias de las aguas del río Burro, llegaron al centro cantonal de Girón para expresar su rechazo al proyecto hidroeléctrico La Agustina, que busca ejecutar obras para generar electricidad a partir del caudal de este río. Los ciudadanos junto a sus abogados, gritando consignas, recorrieron algunas calles del centro cantonal y se concentraron al frente del Palacio Municipal buscando ser atendidos por el alcalde para presentar algunas exigencias que impidan el avance del proyecto. El alcalde Cristian Ochoa los recibió en la sala de sesiones en donde se dio un intenso y extenso diálogo, enfocado a interpretaciones de las leyes. Entre la discusión, varios asistentes empezaron a abandonar la reunión hacia las 17 horas 30. Gracias.